Este es el resumen informativo semanal del Centro de Comunicación Nacional, domingo 15 de septiembre de 2019. La alta comisionada para los derechos humanos de la ONU, Michelle Bachelet, denunció que el régimen de Nicolás Maduro ha ignorado sus recomendaciones y alertó sobre el empeoramiento de las condiciones de vida del venezolano. Durante la jornada de la Organización de Estados Americanos, el embajador del gobierno legítimo de Venezuela, Gustavo Tarre Briseño, y el canciller colombiano, Carlos Holmes Trujillo, denunciaron que los disidentes de las FARC y el ELN se mueven con total libertad dentro de Venezuela. El usurpador Nicolás Maduro informó que no viajará a Nueva York para participar en la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas, pues prefiere, según sus propias palabras, quedarse bien seguro en Venezuela. Por su parte, el presidente encargado, Juan Guaidó, informó que enviará a un comisionado especial a esta sesión de la Asamblea General. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió que su posición sobre Venezuela es mucho más fuerte que la del ex asesor de seguridad nacional, John Bolton, y explicó que éste lo estaba conteniendo. La Organización de Estados Americanos aprobó la activación del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca para aplicarlo a Venezuela. Ante esto, el presidente encargado, Juan Guaidó, hizo un llamado a los venezolanos a reforzar la movilización interna en apoyo a la aprobación del TIAR, afirmando que hoy en día ejercemos como mayoría, contamos con respaldo internacional y con el apoyo de la OEA para lograr el cese definitivo de la usurpación. Tras el asesinato de la niña Ecmeli Rodríguez, la primera dama, Fabiana Rosales, emitió un comunicado desde su despacho en el que repudia este hecho abominable. Rosales exigió que las instituciones cumplan su rol y ejerzan justicia ante este hecho, y aseveró que el abuso o violencia infantil deben ser erradicados de Venezuela. Para estas y más informaciones, síguenos en arroba presidencia guión bajo ve en Twitter e Instagram o visita www.presidenciabe.com ¡Gracias!